Hola, ¿qué tal chicos? Nosotros somos el AsiStageBlog y el día de hoy estamos en Y nos acompañan por acá Bonnie, Ricardo y bueno muchísimas gracias primero por darnos el espacio, por la oportunidad y pues cuéntenos un poco del restaurante, nos encanta que sea concepto coreano porque en AsiStage somos fans de la cultura coreana, bueno más que fans, vivimos la cultura coreana todos los días, pero cuéntenos cómo surge la idea de hacer Kosoran. Pues yo soy hotelera, entonces yo siempre quise abrir como un restaurante, no me dedico a nada de esto ahorita, bueno antes, pero siempre he querido como abrir un restaurante de comida coreana, pues de donde estoy. Y en sí este proyecto lleva más de un año, pero nunca me he puesto como a tal cual como a realizarlo, hasta que yo soy la del valle, entonces dijimos bueno, pues aquí por aquí no hay restaurantes coreanos, ¿por qué no abrimos uno por acá? Porque si nos vamos a la zona rosa, pues es como que uno más en la zona. ¿Cuál es el concepto que tiene Kosoran? Cuéntenme un poco sobre el concepto. Bueno, el concepto es, pues es 100% coreano, pero lo quisimos hacer un tipo más juvenil, no hacer como el estilo tradicional. Hicimos, por así decirlo, una réplica de un restaurante, ¿no? En un primer piso, un amplio, que tenga un espacio amigable, ¿no? En donde la gente está invitada a quedarse, ¿no? No solamente que llegas, comes y te vas, sino que te sientas, comes, disfrutas, platicas y te puedes quedar aquí cinco horas disfrutando del lugar y no pasa nada, ¿no? Que les gusta de la cultura coreana y que a veces, pues les queda, no saben en dónde hay un lugar o les queda un poco lejos, entonces ese es más o menos nuestro concepto. Cuéntenos, por ejemplo, ¿qué se han encontrado a través de este CAS ya un año, no? Más o menos, el proyecto. Ah, el proyecto tal cual. Tal cual, un año. Hemos abierto, digamos, tres meses. Tres meses. Creo que lo que nos diferencia de los que ya existen en México es que nosotros no sabemos cocinar de manera industrial. O sea, así tal cual como comerían aquí, es como comerían en mi casa, su casa. Gracias. Entonces, todas las recetas tal cual también es de mi abuelita, por lo tanto, no hay una receta que digas, lleva tres cucharadas de tanto. No, es tal cual lo que mi mamá se acuerda del sabor de mi abuelita y así es como se prepara. Lo que queremos es una frescura, dos, garantizarte calidad y darte el mejor sabor o el más acercado a Corea. Muchos me preguntan, ¿y así son los restaurantes? Así, tal cual son, ¿no? Exactamente. Excelente. Y, bueno, en su experiencia, ¿cuáles son los platos que les gustan más a los mexicanos? Pues, en sí, como sabrán, grill, en sushi, grill, nosotros somos especialistas en barriada coreana. Por eso no hemos metido tal cual antes, no teníamos como platillos, como aunque sean tradiciones, no lo habíamos metido. Pero fue como tanto la demanda de que, por ejemplo, ki bimba, todo el mundo conoce. Sí. Entonces, tenemos ki bimba, les encantan, el tók po ki, les fascinan. Y, o sea, más que nada porque no es como tan picante. Lo tratamos como, es coreano, pero tratamos de un poquito mexicanizar un poquito el picante. Para que no les esté ahí con el picor todo el día, ¿no? El hangyongsal, tenemos una parte que se llama hangyongsal, que es, aquí le dicen más o menos que es como papada de cerdo. Ok, papada de cerdo. Ajá. Por así decirlo. El coreano es una parte del cuello, de un costado del cuello, pero es una parte mínima. Ah, ok. Entonces, solo se obtienen de 200 a 300 gramos por cada animal, ¿no? Entonces. Y en Corea es muy codiciado. Es muy, muy, muy codiciado, muy preciado. Entonces, es uno de las que tenemos aquí, que te voy a decir que muchos coreanos vienen y dicen, ¿y esto qué es? ¿No? Le explico, le digo, bueno, a ver, ¿no? Digo, en Corea es súper famoso y me dicen, pues es que hace 20 años que yo no voy a Corea. No, no sé de qué se trata, pero lo prueban y se enamoran. Dicen, guau, está riquísimo, tráeme más. Ya tienen sus clientes de todos los días, ¿no? Casi, casi. Casi, casi, sí, sí. Hay algunos que ya son seguidores porque a pesar de que es un restaurante coreano y que muchos como mexicanos le tienen un poco de miedo porque no saben qué pedir, no, cómo se come, el punto así como que donde podemos encontrarnos con cualquier cultura, pues es la carne, ¿no? Que yo creo que eso le facilita la vida a cualquiera y a, bueno, a los que somos amantes de la carne, pues este es un paraíso. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, atrás de nosotros? ¿Cómo es el equipo de la parrilla? Cuéntanos un poco sobre ese equipo. ¿Qué es un extractor, un asador? El concepto tradicional de una parrilla en Corea, pues comprende una mesa un tanto singular porque es un tambo, ¿no? Un tambo. Una mesa de tambo y pues mandar a hacer una parrilla, ¿no? Entonces nosotros optamos por tener dos que son de gas y a carbón. El carbón, pues por el sabor, porque a muchos, no solo el coreano, sino mexicanos, japoneses, chinos, les gusta el sabor que adopta la carne cuando se está cocinando con el carbón. Pero por lo práctico, el gas es muy funcional. En cuanto a la extracción, pues como pueden ver, es un poco raro o diferente verlos. No tiene gran ciencia porque pues solamente es succión, ¿no? Pero eso evita que esto, yo lo veo como una gran cocina, ¿no? Una cocina de 680 metros en donde pues en 5 minutos se puede llenar de humo. Entonces esto, la extracción nos ayuda a ir sacando todo eso, ¿no? Y obviamente pues aprovechamos todo lo que sale para que esos olores, ¿no? Sabores que se van ahí integrando en el ambiente, pues invita a la gente a pasar, ¿no? Bonnie, tal vez podrías explicarnos un poco sobre cómo es la cultura de comer coreana. Se comparten los platos, ¿cómo come la gente en Corea? Sí, es lo que cuando llegan acá los mexicanos, que se les hace como muy raro, ¿no? Que están en una mesa de coreanos allá y están de una sopa, de una chigue, están comiendo varios. Pero en Corea yo creo que es eso, como de todos somos uno. Yo creo que por eso, yo creo, no estoy muy segura la verdad, pero yo también quiero entender que por eso la mesa de una parrida es circular, porque como que están juntando todos en una sola mesa, así como si fuera todos uno. Entonces no es raro pedir, venir acá a Kusurang o en cualquier restaurante coreano, pedir uno y estén los cuatro ahí compartiendo. Es lo más normal. Entendemos que pues hay sabores coreanos que son demasiado fuertes, ¿no? Y a veces uno no lo soporta, o simplemente los desprecias y dices, no, hueca, esto yo no lo quiero, ¿no? Es muy real, ¿no? Porque a mí me pasó estando allá, pero ahora los adoro, ¿no? Yo no vivo sin un buen kimchi bien ácido, ¿no? A veces el bien fermentado. Pero aquí en México, pues, obviamente tenemos que adaptarnos. Tropicalizamos ahí un poquito, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Ciertos vegetales que no se dan allá, pero que sí se dan acá, los adaptamos a los sabores de allá. Por ejemplo, hay uno que decimos que es chayote en vinagreta coreana. Vamos a... que no los modele, ¿no? Chayote en vinagreta coreana. En sí, esto es hecho a base de nap en Corea. En Corea no existe el chayote. Pero son cositas así que queríamos que hicimos como mexicanizar un poquito. En todos los restaurantes coreanos de México se sirve lo que aquí dicen lechuga para hacer taquitos, ¿no? Literal, una hoja de lechuga y ahí le van poniendo guarniciones y carne y a la boquita, ¿no? En esta casa no lo servimos así porque en lo personal me encanta como que la ensalada preparada, que es a base de aceite de ajonjolí y así es como se sirve acá. Si quieren pedir la lechuga se puede, pero en esta casa así la comemos. Esa es una nueva opción porque realmente sí, nosotros en nuestra experiencia en todos lados hay lechuga. Este es moksal marinado, le decimos yangnion moksal en coreano. Es lomo de cerdo marinado en salsa de soya dulce, que es como que la manera más típica de marinar una carne allá. Y luego aquí tenemos samyopsal, que es tocino natural. Y hangjongsal, la hangjongsal que les había comentado, la parte codiciada en Corea. Y es champiñón y cebolla. También acá tenemos ribeye y costilla cargada. Aquí es tokpoki, que ya saben que es pastel de arroz con pastel de pescado en una salsa picante a base de kochilang de la casa. Acá ya está un poco derretido, pero es chadol baggy. Es el único corte en la casa que sale congelada por el corte que lleva. Es de cerdo. Y acá tenemos el bibimbap, que son distintas verduras de la temporada, con bulgogi, un poco de bulgogi, huevo estrellado y salsa gochujang también encima. Y de guarniciones, que le decimos banchan en Corea, macaroni, estilo coreano, berenjena con salsa de soya, chayote en vinagreta coreana, papas, kimchi, chayote. Y aquí es sal, pimienta y aceite de honggoli, que en coreano le decimos kirumjang. Y el samjang, que es pasta de frijol fermentado. Y bueno chicos, si quieren visitar Kosurang Grill & Sushi, los invitamos a pasar por Shola 706, esquina con amores, primer piso. Y regálenos pues las redes sociales. Es en Facebook, Kosurang, y en Instagram estamos como Kosurang-Grill & Sushi. Y recuérdenos los horarios. Los horarios, estamos abiertos de lunes a jueves, de una de la tarde a diez de la noche, viernes y sábados de la una a las once, y los domingos de una de la tarde a nueve de la noche. Y días festivos de una a ocho de la noche a la noche. Si Kosurang no cierre sus puertas ni un día, abre todos los días de lunes a lunes. No es muy común, pero qué bueno chicos. Bueno pues muchísimas gracias por el espacio. Sigan con nosotros en Asi Stage Vlogs. Asi Stage Vlogs.